Conozco a una niña que la Yuya estaba, que le mandaba para su cumpleaños y no sé si le llegó a mandar. Alexandra más seguro. Es que está en la luz. Mira esa pose, esa mano, mira esa mano. Está haciendo descarate, karate. Bebé. Karate, está haciendo karate. Mira qué chulo, mira qué chulo. Qué cosa más rica. Qué cosa más rica es. Es que es un amor. Como la mamá, es un amor. Mira eso. Es humano, mira cómo es humano. Mira la boca. Lupita. Papá. La luz, la luz. La luz, sí. La luz, sí. Ya. Ahí está mejor porque la luz estaba... Ay, pero gracias por dejármelo cargar. Claro, me lo veo. Mira acá, manito. Sonríe. Una, dos y tres. Sonríe. Estamos. Bien linda quedó esa. Sales tú, sales así pero quedó bien linda.